Mi nombre es Alonso Rojas Baldovino, vengo de la ciudad de Antofagasta, Chile, a realizar una pasantía artística aquí en la ciudad de Salta. Bueno, yo me formo en un colegio artístico en la ciudad de Antofagasta, el liceo experimental artístico. Llevo alrededor de 11 años tocando el violín y gracias a eso se me hizo llegar una invitación para realizar una pasantía artística junto a la Orquesta Sinfónica de La Ocasal. La verdad es que la gente, los integrantes de la orquesta, tanto alumnos como maestros, han sido súper amables conmigo. Me han ayudado en todo lo que he necesitado y todo muy fácil, la verdad. Bueno, principalmente la oportunidad es muy buena, poder tocar con músicos tan buenos, tan experimentados, sin duda ayuda tanto al desarrollo personal como el artístico. Bueno, y además tocar con una orquesta tan importante, ayuda muchísimo tanto al currículum académico como el artístico igual. Todo es muy agradable, igual el campo muy lindo, la ciudad de igual manera preciosa, toda muy buena experiencia. Bueno, si se les presenta la oportunidad, tómenla, sin duda es una experiencia muy que muy buena.